Esto se llama defectos personales. Me acuesto temprano, me acuesto al amanecer. Perdón por el ruido del tiroteo de ayer. Me gustan los pecados capitales. Me gusta lo que a ti te gusta más. Son mis defectos personales. Sí, señor, lo que mejor me sale de amor. Son mis defectos personales. Wow, qué bien me saben. Perfecto. Pasado de todo. Pasado mañana, solamente me voy. Ignoro los problemas nacionales. Fucking you, I'm not a real guitar. No sé si soy un tipo muy banal. Ay, ay, ay. Son mis defectos personales. Sí, señor, lo que mejor me sale de amor. Son mis defectos personales. Ay, qué bien me sale. ¡Qué bien me sale! Son los defectos personales Ok, mejor pensar Defectos personales Me gustan los pecados capitales Me gusta lo que a ti te gusta más, 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 más Son mis defectos personales Si un señor lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales Oh, qué bien me saben Son mis defectos personales Si un señor lo que mejor me sale, mi amor Son mis defectos personales Qué bien me sale Oh, qué bien me sale, mi amor Una vez Una de vos Sí, me gusta mucho Pero quiero que me gusten más Ay ¡Gracias!